¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal y como están viendo en pantalla de Xbox Chasing y bueno, anteriormente ya había traído este juego similar pero en la versión de Roblox pero ahora pues es la versión digamos normal, o sea sin la versión de Roblox y pues en esta hora si nos va a tocar solos, no es multijugador como están viendo y por lo que me di cuenta, este mapa tiene dos bueno, este juego más bien tiene dos mapas que son los backrooms y la escuela de momento yo le quiero dar a la escuela, quiero ver que tan perro está ok, y bueno, o sea los modos de juego solamente son dos el survival mode y el coins mode vamos a darle en survival y bueno, oye, como les dije anteriormente ya... Hemos traído este juego pero en la versión de Roblox y en la versión de Roblox estaba el Borunga este que es... sí, Bodunga, perdón este que es Juan Dale Dingle, no sé quién sea eh... Selene Delgado que es la... pues la original y creo que también este de Intruder Intro... Intruder, perdón y creo que también recuerdo a este pero bueno, yo quiero ahora darle con Selene Delgado otra vez ya después vamos a darle con Smile y luego con Obunga a ver, de momento vamos a darle con Selene Delgado y bueno, o sea, básicamente lo que tenemos que hacer este, es lo mismo de... que en Roblox que nada más es escapar de las imágenes pues sobreviviendo la... la mayor cantidad posible, ¿verdad? a ver, vamos a ver si tenemos algún tip ok, al parecer no... no, ok, al parecer no hay tips a ver con este me muevo uj, su puta madre, su puta madre no, 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 no a ver, ¿con cuál corro? ¡No mames! ¡No mames, ya me mató! a ver, a ver es que tengo que ver los controles con este me agacho, ok ok, con este brinco ok, con este brinco y con este... ok, con este corro, muy bien entonces a ver no se escucha entonces sabemos que cuando viene Selene Delgado ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! ¡ahí viene! ¡corre! 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 ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! ¡no! 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 ¡carajo! ¡no! ¡si me dio maldita! ok, ok cuando se... cuando viene Selene Delgado pues empieza a escuchar de... se estrabió la delgación bueno, ese pedo, ¿verdad? a ver No, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami Córrele, 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 córrele No, 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 no Me encierre, me encierre, me encierre No, 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 me encierre No, 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 no No, volé, volé, no sé cuál hice, pero volé Corre, 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 corre Correle, maldito, córrele, 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 córrele No, 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 por acá, por acá, por acá, por acá No, 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 por acá, por acá Síguele derecho, síguele derecho, síguele ¡No! ¡No! ¡Me encierre! ¡No! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡No! ¡Carajo! Ok, ok, ok A ver, aquí quiero ver qué hay Quiero ver qué hay aquí No me deja subir la maldita desgraciada ¡Uy! 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 ¡No, no! ¡Cómo se metió! ¡Cómo se metió! ¡No! 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 ¡Valí verga! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, a ver ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está ahí! ¡No puede ser! ¡Está ahí! Apenas iba a decir A ver, deja de brincar, deja... Ok, a Wewey A Wewey, miren, miren, miren Miren, miren, miren A Wewey, pendeja, vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, hay que salirnos, hay que salirnos De la escuela, pero no encuentro la salida ¡Corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡Bájate! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Ay! ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Correle! ¿Dónde está la pincha salida? ¡No! ¡No! ¡Pendejo! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Pendeja! ¡Aquí está! ¡Puta madre! ¡Es que cómo me salgo! ¡Este va a ser el pelo! ¡Cómo me voy a salir! Porque miren, si me vas acá Ok Ok, aquí está ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Me asusté! ¡Hijo de la verga! Me iba a salir, pero no pude Ok Tengo que salir de la escuela A ver, vámonos acá ¡A wewey! ¡Ya salí! ¡A wewey! ¡Ya salí! Pero el pedo es dónde está ¡Ah! ¡Mírenle! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la desgraciada! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene la desgraciada! ¡No! 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 ¡Corre bien rápido! ¡Corre bien rápido! ¡Hasta aquí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya me encerré! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! A ver, entonces sabemos que pues No sé si haya finalidad de escapar de la escuela O sea, no sé si la finalidad de este juego Sea escapar de la escuela O qué pedo, ahí viene otra vez ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Ahí viene de este lado! ¡Corre! 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 ¡Ok! ¡La finalidad del juego no sé cuál sea! ¡No! 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 ¡Me quedé atorado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Espírenme! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! A ver, ¡corre! ¡Corre! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Me quedé atorado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡O sea reaparezco donde está ella! ¡Ya mátame! ¡Mátame! 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 ¡No puede ser! A ver Como les estaba diciendo y planteando No sé si este juego tenga una finalidad ¡No mames! No sé si tenga una finalidad de Salir de la escuela o qué rollo Porque Pues no sé qué tengo que hacer de momento Y el pedo es que corre bien rápido O sea, ni siquiera No sé si la madre dónde está Corre, 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 corre A ver, tú corre, tú corre Tú no te detengas Tú corre, maldito Ok Ok No mames No No, 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 no No, no, no Maldito a Selene Delgado ¡No! A ver, Selene Delgado No me deja escapar de aquí De hecho me mató aquí Muy bien Este, no me deja escapar de aquí Entonces lo que tenemos que hacer Vamos a ver si podemos Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre A ver, no sé si tenemos que escapar de la escuela O sea, la verdad no sé No, ya valí verga Ya valí verga Correle, correle, maldito Correle, tú no dejes de brincar, estúpido A ver, corre No, no Uy No No, macho Estoy dando puras vueltas, eh No, 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 no 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 No, no, no No, no Maldita Maldita No ¡Ah! ¡De su madre! Y bueno mis panas Ya aquí tenemos la El mapa de la escuela Para probar este de los backrooms Y probar el modo de las monedas Por lo que estoy viendo Tenemos que recolectar 20 monedas Para pues pasar el nivel ¡Ay cabrón, ay cabrón! ¡No! Este güey sí me asustó Este pendejo sí me asustó Y como vieron puse al de la sonrisa Este ¿Cómo se llama este güey? La verdad no me acuerdo Pero vamos a ponerle el de Smile Ok Llevamos una moneda de 20 Vamos a ver si podemos Colectar las 20 En ese tramo de gameplay A ver Ok, aquí hay otra Vi otra por aquí Ok, lo bueno es que te avisa Cuando va a llegar alguien O sea Como vieron Este Pues empezó a escuchar como que gritos Cuando llegó el Smile Vamos a poner ¡Ay no mames! ¡No! ¡No! ¡Malí verga! ¡Malí verga! ¿Qué? Vi una puerta ¡No! ¡No! ¡No carajo! ¡No! ¡Nos reinicia las monedas! ¡Vete a la verdes! ¡Vete a la verdes! Ok, ok Nos reinicia las monedas Va a estar difícil completarlo Ok, acuérdense que nada más hay que Escuchar Aquí tenemos dos monedas en corto Muy bien, muy bien Corre Ahí está Tenemos una Acuérdense que cuando escucha eso Tenemos que irnos corriendo Ok, hay que hacer las maniobras Evasivas Hay que hacer maniobras evasivas Aunque este maldito corre muy rápido ¡Córrele! 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 Ok, tenemos media barra Tenemos media barra Hay que hacer maniobras evasivas Hay que hacer maniobras evasivas Hay que hacer maniobras evasivas Aunque va a estar bien cabrón ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Maldito estúpido! ¡No! ¡No puede ser! A ver, aquí tenemos una moneda rápido Ok, hay otra moneda A ver, corre, corre El mapa del de backroom No sé si también tengan los escenarios Que los backrooms tienen normalmente La verdad no sé A ver Tenemos que encontrar más monedas Acá hay otra Aquí hay otra moneda Tenemos Tres monedas de veinte Y veo complicado Que pasemos este nivel O sea, veo complicado Que pasemos las veinte monedas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí Aquí debe de haber otra moneda Ok, llevamos cuatro monedas Y no se ha escuchado Por fortuna El maldito no se ha escuchado Ya valió verga Ya valió verga Ya valió verga ¡Ya valió verga! ¡Ah! No puede ser Ok, es que lo malo es que tenemos Esa O sea, esa Esa, ¿cómo se dice? Esa barra de De ¿Cómo? Como de estamina Por así decirlo A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Don No puede ser Don't stay here Creo que dice ¡Ah! ¡Qué broma! Me asustó ¡Hijo de la verga! ¡Ah! Había una moneda Atrás de mí Ok, creo que ya sé Cómo ahorrar Ahorrar la Pues la de esta Para correr O sea, agarramos una moneda No No, maldito Ahora que estoy diciendo Cómo ahorrar A ver Ahora no voy a poder Porque viene este maldito Atrás de mí Ahí está Tenemos dos monedas Me vas a pelar ¡Ah! La re alta Maldito seas Maldito seas Maldito Ah, güey Aquí hay una moneda Tan corto Ok, hay que buscar Las demás monedas Y son 20 O sea, para encontrar Las 20 monedas ¡Ay, carajo! Para encontrar Las 20 monedas En el backroom Va a estar bien cabrón Correle Miren, aquí es Aquí es No, no Maldito Ahí es donde quiero ver Porque hay unas escaleras ahí A ver, corre A ver, a ver Vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí Ok, aquí no es Aquí no es Ahí es donde quiero ver Porque vi que hay unas escaleras ¿Dónde era? Aquí, aquí Corre Corre No Ahí está Ay, güey Ay, güey Ok, no se puede asumir ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de la! ¡Hijo de la chingada! Sí me asustó ahí Yo pensé que iba a venir del otro lado El cabrón ¡Ah, hijo de la virga! A ver, vamos, vamos, vamos ¡No mames! Apenas iba a ver Si encontraba más monedas Y salió el cabrón de la nada Ok, llevamos tres Corre, corre, corre Cuatro No, no la agarré No la agarré Ok, cuando ¡Ay! No puede ser No puede ser Va a estar muy difícil Recolectarlos En los backrooms A ver, vamos a hacer Un último intento Miren, acá hay una moneda A ver, esta para atrás Ahí está Ok, acá hay otra moneda Un corto Vamos a recargar Ahí está No hay que perder el toque De De recargarla La de correr O sea, la de correr No puede ser Corre Ok, ya lo perdimos No es cierto No es cierto Ahí viene el maldito desgraciado Ahí viene el maldito Smile desgraciado Ahí viene el smile desgraciado No Aquí hay otra moneda No, la agarré No, el maldito No Y bueno mis pana Vamos a dejar este video Hasta aquí Ya que nos mataron Varias veces En la escuela Y en los backrooms Que de momento Solo son los únicos Dos mapas que hay Y pues, bueno O sea, vamos a dejarle Nada más quiero ver Quiero ver cuántos hay No he visto cuántos hay Bien Bueno, está el moai Mai Y bueno, están todos esos Ya después vamos a ver Si hay un gameplay Este Hacemos otro Pero pues con otros personajes ¿Verdad? Y pues bueno Como les dije Vamos a dejar el gameplay Hasta aquí Espero que les haya gustado Este video Y si es así Puedes dejar Tu poderoso like Suscribirte a este pequeño canal Activando las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande Ya saben que aquí abajo En la descripción Les estaré dejando Mi link de Instagram Oficial El de TikTok Y la lista de reproducción De los gameplays de terror Que he traído al canal Y bueno mis panas Ya nada más estamos Al pendiente De que salga El Dino Terror 3 Y el juego Que les digo Que va a salir Que voy a acabar aquí También en el canal Ya nada más estamos Al pendiente De que salga Ya para nada más Jugarlos Y pues tenerlos También en el canal Que pues El Dino Terror 3 Para completar La saga Bueno La trilogía De los tres juegos Del Dino Terror Y pues bueno mis panas Ahora sí Sin nada más que decir Hasta luego